mis parces como les había dicho íbamos a checar otros shows en este canal y sobre todo de otras plataformas así que me di a la tarea de buscar un nuevo show que me atrajera de disney plus para los que la rentaron como yo para nada más ver el malandrín y ya no tenemos nada que ver aquí les voy a platicar de un show que me gustó mucho se llama los mighty dogs recargados o algo así bueno cuando era niño había cierto high for el hockey este no es un deporte que sea muy popular en latinoamérica pero habían varias películas que te hacían queremos checar entre esas estaban los mighty dogs como que para los gringos en sus películas y series como que el hecho de destacar los deportes y las historias deportivas es como para los japoneses utilizar las artes marciales o sea es lo que saben hacer y es lo que se les da son los mejores en ello total que en sus películas como de mighty dogs te enseñan sentir ese espíritu deportivo y de competencia todo lo que te dan ganas hasta de practicar el deporte hasta el más aburrido ya saben cuál no a pesar de lo pedioso y aburrido que pueda ser por lo que con su servicio de streaming no iban a dejar pasar la oportunidad de revivir una de sus franquicias más queridas de los 80 y sobre todo esto es de lo que trata a los mighty dogs el equipo de hockey escolar que representaba todo lo que el disney nos quiere mostrar con respecto a sus valores y enseñanzas excepto cuando ya no son estos los mighty dogs de eso es de lo que trata a la serie la serie ya sé cómo se llama el mighty dogs game changers la historia de los nuevos underdogs bueno les cuento un poco de la premisa total que tenemos a evan un niño amante del hockey es parte del equipo de mighty dogs quienes son los mejores del estado por mucho pero mi compa evan lo corren por chaparro le dicen ni te molestes en seguirle al hockey nunca vas a llegar a ser un buen jugador le dicen que en la liga en la que llevan a jugar ya es de adolescentes donde se permiten los marronazos algo que hemos sufrido todos cuando te cortan de un equipo sobre todo por ejemplo a nosotros en el panboy ya estamos completos ya no gracias pero así le pasó entonces a evan pero no saben que evan es de la nueva generación de la generación donde los papás no dejan que a sus hijos los margines por lo que su mamá desconforma su propio equipo y lo inscriben en la misma liga adopta esta posición de relegados al punto que el mismo nombre de su equipo es el no se molesten o los dumb brothers y su mamá quiere hacer un equipo que vaya más de acuerdo con lo que los deportes significan divertirse y enfocarse en ganar por lo que los mighty dogs se han convertido en sí estos son los obsesivos con obtener la victoria en ganar en ser exitosos en poner encima de todas las victorias y pasar por encima de los demás estos no son los valores de disney por supuesto los valores que quieren es que la diversión está por encima de todo la amistad los lazos que hacemos en el día a día este equipo iba a ser conformado por los rechazados sí pero sobre todo por aquellos porque no habían tenido una oportunidad aquellos que ni siquiera saben de hockey así se arman los dumb brothers un equipo que son que se juntan a pasar la bomba para jugar hockey así al punto que la coach es la mamá que hasta el trofeo de regalo les da de participación al principio de la temporada sin siquiera haber jugado ni un solo juego esta es la constante demostrarnos que el camino es lo importante no la meta que la meta en sí no es la el tesoro sino lo que vas haciendo alrededor del camino los amigos que te haces pero lo que nos muestran las veces cómo son estos niños cómo se enfrentan los problemas personales propios de la época de cada uno la popular por ejemplo en su intento por hacer algo que le guste y no pertenecer al grupo al que debe de pertenecer o el antisocial asumiendo el por qué lo es el niño gamer que prefiere aislarse para no tener contacto con el interior con el exterior que diga todos estos serán personajes se dan lugar en el equipo de los dumb brothers pero esto no fue lo que más me gustó lo que más me gustó es que no había ningún tipo de relación tóxica entre ellos todos se se querían entre sí y yo creo que este es un mensaje que hay que respaldar destacar de estas series actuales estamos justamente platicando de eso en otra vez de cómo hemos normalizado los malos tratos y las burlas hacia nuestro físico por parte de otras personas a pesar de que cada uno de estos personajes tienen distintas atribuciones físicas cada uno es aceptado por el grupo y por lo que son y eso es muy bello en mi opinión como siempre les digo en este canal espero que este tipo de show los vean los niños porque va a provocar este tipo de influencias no digo que solamente este show lo vaya a hacer pero si va a ayudar a que las juventudes sean menos agredizucas entre ellos no es bueno ni está bien por ejemplo para nosotros es fue normal pensar que eso estaba bien que es normal que la gente se trata así bueno eso es lo que yo pienso en realidad si está divertida la serie no es tan seria como otros shows o películas que les he platicado en esta en este canal pero es para esto de la relajación que buscamos ya si lo quieren checar y si juegan un hockey y les gustan los marranazos pónganmelo en los cómins aquí en mi pueblo hay pocos lugares para jugar hockey y la verdad es para los ricos que ya no son aspiracionistas los que pueden jugar hockey bueno espero que les haya gustado este vídeo ya saben compártanlo y siganlo compartiendo salen bye i